¡Hey! ¿Cómo van mis niggas? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo las 5 mejores acrobacias de la semana. Pero en esta ocasión vamos a tener un aviso muy importante. La comunidad del top 5 de mi canal se ha revelado, ha hablado y en el último top de la semana pasada dijeron que ya las acrobacias con moto eran muy repetitivas, algunas de ellas eran muy aburridas y otras sin importancia. Así que quiero cambiar eso, porque ya no quiero que todas las acrobacias sean repetidas en el mismo spot y lo demás. Así que les digo a todos los stunters que traten de mandar más diversidad. Es decir, en los top de acrobacias normales nos gustaría ver a todos, incluyéndome a mí, una con skydiving, una con BMX, una con moto, una con carro y otra con algo que a ustedes se les ocurra. Yo qué sé. Pero en fin, espero tomen esto en cuenta y quiero decirles que la siguiente semana, para que ya no sean solamente las motos, vamos a tener el top 5 especial con coches. Así que acrobacias con coches, únicamente coches, autos y más carros. ¿Vieron cuántos clonasmos? En fin, con todos esos coches va a ser la siguiente semana el especial. Así que váyanlo viendo. Y aquí en esta semana vamos a tener puras acrobacias originales y que nunca ustedes han visto. Así que para abrir el top vamos a tener a Damaging Plane, que vamos a ver lo que hace, que es algo que nunca habíamos visto, que es que hacen una piruata por la montaña y vienen a pararse aquí en este tren. La verdad la acrobacia es bastante, bastante simple, bastante sencilla, pero como nunca habíamos visto esto y todos ustedes quieren ver cosas nuevas que nos hayan visto, así sean feas o no sean feas, la traemos para abrir el top. De igual manera en el puesto número 4 tengo a Yad SP, quien en especial me gustó mucho porque cuando me mandó esta acrobacia me dijo talent. Leí los comentarios y vi como todos se molestaron con las de motos, por eso yo traigo esta con coche. Así que muchas gracias a Yad SP que se tomó la molestia en leer los comentarios de los stunts, de los, de las personas, perdón, y decidió implementar el coche. Así que como pueden ver, aquí trae una manera bastante, bastante rara de aparcar el coche en sus oficinas, aquí en las plantas de tratamiento y se viene a estacionar para trabajar. Veámoslo de nuevo, vean cómo viene con el turbo, agarra la montaña de tierra y aquí en estas plantas de tratamiento hace unos rebotes bastante raros, le va a salir un poco caro reparar todos esos daños, pero lo importante es que se estacionó aquí afuera del trabajo, ¿no? Muy bien, para el puesto número 3 y ya empezando con la medalla de bronce de esta semana, vamos a tener a WITUX, que nos va a enviar una acrobacia con mala calidad, pero eso no es lo que importa, el estuente es bastante, bastante bueno, ya saben que ustedes pueden grabar sus acrobacias con el celular, con la tostadora o con la licuadora y yo las voy a poner si las acrobacias son buenas. Y WITUX nos enseña un skydiving perfectamente bien ejecutado, vamos a verlo de nuevo, como ahí se avienta como una paloma voladora, trae el sombrero y todo lo demás, y ahí cae en picada demasiado rápido para llegar a esa altura que necesita y abre el paracaídas que identifica a todos los stunters de skydive. Así es, no van a se crean, obviamente eso es de broma, pero lo digo porque luego hay personas que sí se pueden tomar eso en serio y creen que de verdad son gays al menos de ellos. Pero en fin, no importa si el pastor es gay o no es gay, lo que importa es que nos van a regalar una acrobacia bastante buena con una palmera que rebota y viene a pararse a esta parte. La verdad es que es bastante, bastante buena la acrobacia, no se había visto. Vean cómo rebota la acrobacia, hace el backflip invertido para atrás, Joaquín, y viene a pararse aquí. Y ya están listos para el mejor de esta semana porque yo lo estoy. Y va a ser de Pampleto XX, quien ya lleva 53 minutos en esta acrobacia. Tiene guardado su turbo para la acrobacia que según yo sin ese turbo no lo hubiera podido conseguir. Pero lo que más me gustó es que de la nada saca un rebote y viene a pasar toda esta altura en el aire, todo este tiempo en el aire para llegar a este techo bastante, bastante bien. Vamos a ver de nuevo cómo, no se ve con qué rebota, si rebota con las alambradas del jardín o esas cosas. Pero lo importante es que consigue la acrobacia y todo lo demás. Así que muchas gracias a todos ustedes que dieron su opinión en el último top 5. Ya saben que los stunters ya no traten de mandar varias con motos, quiero que se haga más diversidad, pero el siguiente fin va a ser con coches. Así que las mejores 5 con coches, mándenlas y nos vemos en el siguiente video.